El Batallón de Infantería de Marina En el rompehielos Armia Tirizar Llegamos nosotros Desembarcamos Creo que a las 7 de la mañana Desembarcamos en el helicóptero Fuimos derecho Cerca del aeropuerto Desembarcamos en el aeropuerto Porque para ese horario Ya estaba llegando un avión Entonces nosotros embarcamos en una playa Que hay al lado del aeropuerto Yo el primer día Fue el único día que combatí Fue el 2 de abril Que nosotros tomamos Malvina Porque Infantería de Marina Llevaba la misión de recuperar Recuperar Malvina El momento más duro Fue cuando mataron al Capitán Giacchino Que era jefe de mi batallón Y era comando Él iba adelante Nosotros llegamos Desde ahí del aeropuerto Acá se gobierna No sé la cantidad de kilómetros que quedan Fuimos en tanque Y cuando llegamos nosotros Ya los tiraban Los tiraban los ingleses Que estaban en la casa Y el Capitán No quería que hubieran muerto Entonces nosotros desembarcamos en una bahía Que hay Saltamos del tanque Siempre el tanque da frente a la casa Y abre para atrás Entonces nosotros ponía contra la bahía Nosotros saltábamos ahí Y de ahí tirábamos a la casa Y el Capitán Daba la orden De que no De que no hubieran muerto Entonces Él intenta subir A un primer piso que había Se veía Estamos a 30 metros Más o menos de él Y cuando él intenta subir A la casa de gobierno Al primer piso Donde de arriba le tiran Con la ametralladora Y ahí le revientan Porque él iba con varias granadas Le revienta una de las granadas Y eso fue lo que lo A mí cuando me sacan de ahí Me llevan a Uxuaya A Río Grande A una estancia José Menéndez Se llama la estancia Que limita con Chile Nosotros fuimos a cubrir Un paso que hay Por la estancia de José Menéndez A Chile Y yo creo que Con todo lo que Se está haciendo Y se ha hecho Yo creo que siempre Lo van a recordar bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!